Música Vamos a dar la cordial bienvenida a uno de los de los aniversarios Boris González, bienvenido Muchísimas gracias, muchísimas gracias Ricardo Espinoza un gran amigo que siempre nos acompaña y por supuesto damos la cordial bienvenida a todos ustedes, nos sentimos honrados con su presencia esta es una noche muy especial para este programa porque cumplimos 30 años al servicio de la comunidad boliviana y también latinoamericana y por supuesto siempre con ese cariño de toda nuestra gente que está aquí presente, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros acompañándonos a José Córdoba que vamos a llamar con este fuerte aplauso vamos a recibir justamente un 28 de mayo de 1994 se formó este programa y con este fuerte aplauso recibamos por favor a nuestro anfitrión José Córdoba es romántico bienvenido José muchísimas gracias damas y caballeros tengan ustedes muy buenas noches lo primero que tengo que decir es gracias por acompañarnos en este aniversario de 30 años es fácil fácil hacer un programa es fácil llegar al éxito pero no es tan fácil quedarse 30 años es sacrificio tiempo tiempo y sacrificio eso involucra el sacrificio y el tiempo involucra la familia me siento muy feliz muy orgulloso orgulloso de estar acá junto a la comunidad boliviana y latinoamericana porque hay amigos de muchos de muchas ciudades que nos acompañan gracias por acompañarnos a medios de comunicación a nuestros amigos los fotógrafos los magos donde sacan imágenes para que todo el mundo se entere lo que está sucediendo en el área metropolitana de Washington gracias por por su visita y también quiero darles la bienvenida a un cuerpo diplomático me parece que hay por ahí un cuerpo diplomático a los empresarios quiero darles la bienvenida que son una parte muy importante los empresarios gracias mil por su visita y también quiero darle la bienvenida al que me dio la luz verde para continuar y llegar a los 30 años el propietario y presidente de Radio América Alejandro Carrasco está con nosotros y quiero darle el agradecimiento y la bienvenida esta noche más tarde le llamaremos para que se dirija con unas palabras a todos ustedes gracias a él porque me dio luz verde como decía antes para llegar donde he llegado y a todos los auspiciadores gracias mil solamente quiero decirles algo bien importante en esa época solo había dos radios dos estaciones de radios aeves en ese entonces la radio era muy pero muy importante ahora no porque pues la tecnología en ese entonces la radio era bien cotizada en ese entonces la comunicación entre Estados Unidos y Bolivia era como que tenías que mandar solo tarjetas para que ellos sepan que estaba sucediendo con tu familia acá tenías que comunicarte por teléfono con cita ibas a la empresa de comunicación hacías una cita tenían casillas 1, 2, 3, 4, 5 esperabas a que tu familia allá en Bolivia vaya a otra compañía de comunicaciones y espere la hora en que se iban a comunicar cuando se comunicaban les decían ok ya está tu familia en el otro lado y hola hola si mami papi y eso era por 5 o 10 minutos y tenías que pagar en ese entonces la radio era muy importante porque teníamos contacto con Radio Fides Radio Fides a nivel nacional teníamos los saludos de acá para allá y de allá para acá hubiesen visto esos teléfonos de Radio Fides ellos tenían cuatro líneas nosotros teníamos una línea pero y las llamadas eran constantes eso quería comunicarles especialmente a la juventud a la nueva generación que no tal vez no reconocen el sacrificio que los padres hicieron para que tengan la tecnología de hoy hoy pues estamos bien avanzados podemos ver a nuestras familias en persona en vivo con nuestros teléfonos en ese entonces no por eso me siento feliz y orgulloso de haber creado este programa y antes estuve Carlos Fernández con viva mi patria Bolivia que hubiera tenido si seguía 35 años gracias mil una vez más muchísimas gracias por por estar conmigo esta noche porque me siento feliz orgulloso gracias gracias mil felicidades José felicidades muy emocionado trabajo de 30 años a Argos de comunicación muy emocionado fuerte aplauso para José Córdoba 30 años artífice en la radio comunicándonos sábado tras sábado que pasa a nivel nacional e internacional seguimos con la programación Boris y tenemos música en vivo fusión de encuentro ¿quiénes la integran Boris? bueno sí nuevamente damos la cordial bienvenida fusión de encuentro Gina Tarifa nos acompaña justo a Dante Martínez que ellos nos estarán acompañando esta noche alandronándonos los 30 años de este programa Si es Bolivia con esas lágrimas esa emoción de mi colega José Córdoba la verdad que es algo muy especial compartir con él cabina y también lastimosamente nos encuentra nuestro colega Javier Reque García uno de los mejores comunicadores en Radio América 900M pero la importancia de todo esto es siempre mantener vivas nuestras ilusiones y sobre todo mantener nuestros colores patrios orgullosos de portar nuestros colores el rojo, amarillo y verde y por qué no decir que sigan siendo 30 años más José para seguir marcando historia sobre todo manteniéndote como eres una persona que realmente haces mucho por toda la comunidad sin pedir nada a cambio simplemente buscamos llegar a cada uno de ustedes compartiendo con la humildad que tenemos y por supuesto siendo los mismos amigos de siempre no cambiemos nunca que seamos como Dios nos hizo Dios nos dio un propósito en esta vida hacer algo muy importante y buscar eso es algo hacia el prójimo